El juego está terminado. Consentidos, aquí nos consienten mucho. ¿Dónde la huachaca chino o todavía no llega? Ahorita voy a ir para allá. ¿Vas a ir para allá? No, aquí voy a ir, aquí está, en la cuadra. Ah, aquí voy a ir, aquí va a tener que ir a su casa. Ahora bien. No, yo voy por allá. Ahorita apuntar que llegue. Yo le pido llegar hasta las 8 y me dijo. Ah, está bien. Que nos consienten mucho, dicen, porque... Nos consienten de todo. Ahorita nos vamos a chingar un... Un huachinango. ¿Qué es? Robando. Una curvina. Una curvina. Una curvina. No sé qué chingado sea esta madre, pero sabe bueno. Pero no es comestible. Muy bueno. Muy rico. Ya Alonso se lo está chingando todo, solo. Corte y fuera. Nos vamos a chingar un rico... Una rica curvina. Corte y fuera. Ya llegó el otro... ¿En un brazo? ¿Eh? Con un cuchillo. Siempre. ¿Eh? Una patilla. Con... Es que la harina viene al otro... ¿Eh? Es que la harina viene al otro... ¿Eh?